Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututuh Bella態de. ¡Chicos! En el día de hoy como podéis comprobar continuamos... ...en Dragonball Z Cascarote ¡Es el último vídeo! O el último directo ¿No vegetal? Sí, 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 sí Éste es el último directo Diréis, ¿No nos hemos apoyado suficiente? MMMMMMMMM De esos quería hablar Sí, no, sabes decir Vale, ha sido un poquito de todo ¿Sabes? Ha sido un poquito de todo Porque sí que es verdad Que el apoyo está cayendo Pero es que encima me voy dentro de nada Pasado mañana, mañana, ya no sé cuándo es A Maldivas Entonces hoy haré directo de Karmaland Haré directo de Dragon Ball como estáis viendo ahora Pero es importante Que lo apoyéis muchísimo porque No sé cuánto tiempo estaré hoy Y si veo que lo votáis muy positivamente Pues continuaremos con la serie Si no, pues como todas las series que no apoyáis Pues se queda ahí, pero vamos, yo creo que Hasta el momento, en principio Os está gustando y yo de verdad Que lo estoy gozando inmensamente Dicho esto, de verdad que muchas gracias Por el apoyo que estoy dando, importantísimo En principio, si todo sale seguro previsto Lo que haría sería, según venga de Maldivas Pues subir otro Vamos, seguir con el directo Final imagino que sería De este Dragon Ball, ¿vale? Ay, qué bonito el perrillo Ay, qué cosilla Bueno, en caso Vamos directamente a hablar con Bulma Y le vamos a decir que somos El... ¿Cómo se llama esto? Eh, no me acuerdo cómo se llama El... El luchador dorado O algo así Sí, efectivamente El luchador dorado Bulma, ¿me vas a dar un traje especial para mí? El traje de Parguelita Porque se merece el traje Hablamos con ella No, Vegetta Apoyad Apoyad la serie Y nunca acabará Bueno, me ha acabado el juego, ¿no? Pero... Pero iremos a por el platino Si veo que hay mucho apoyo Venga, vamos al lío Y sí, esta noche tendremos Karmalan Que tengo muchas cosas preparadas Y otras cuantas Que no puedo enseñaros Porque estos días He estado adelantando unos videitos Y demás Lo dejo caer Lo dejo caer Me dicen por aquí Aumenten esos likes Exacto, exacto Si compartís Si dais me gusta y demás Habrá mucho apoyo Y por ello Pues seguiremos trayendo esto Si no, pues oye Eh, daremos preferencia A otros títulos O lo que sea Pero vamos En principio A mí es que este Dragon Ball Personalmente me ha gustado muchísimo Y hasta día Bueno, ayer ya empezó a decaer Pero es que no depende De que la historia sea más castaña No sé si me explico Es decir Hay parte de la castaña Uy, de la castaña Hay parte del juego Que son más castaña Y otras partes Que son sin duda Más intensas Más de combate Etcétera, ¿no? Eh, hemos estado Hasta justo ahora En una época como De transición De hecho en la propia serie Es así Os acordáis que en la serie Eh, en cierto modo Había un momento En el cual Pues Oye Justo hemos acabado Con célula Cel, llámalo como quieras Y Y ahora estamos En el intermedio, ¿no? Pues Estamos justo Hemos pasado el intermedio ese Y ahora doy por hecho Que empezará toda la saga De Hu Y todo lo que con ello Conlleva Ah, ¿sabes? 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 Vuelve que te invito a un beso. ¡Hola! ¡Estas en el día de hoy! ¡Ah! Mi cuerpo está bien. Si te cuido, no te pregunto. ¡Ah! ¡Ah! Así que... Tocas que tienes que hacer un aprendizaje a Tranx. No, 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 no. Hasta luego, Vegetta Vale Sigue siendo, ya os digo esto Pregunta a Bulma de tu nuevo traje, está listo En plan, que esto de aquí, ya os digo Que lo han hecho más de relleno que otra cosa A ver, Bulma, cielo He llegado ¿Qué pasa? Muchacha Damelo todo, que quiero mi nuevo traje De super parguerita A ver, hoy no puede ser Peor que ahí, bueno Es que fijaos que podría haber hecho un traje super épico Y he hecho un traje Muy de decir, uff Uff, huele a caquita Es que, es que, mira que voy a haber hecho un traje Hiper mega épico, así Oscuro, dorado Con toques epiquísimos Y hicieron al hombre hormiga Como quien dice, Ant-Man Es que parece Ant-Man Pero bueno, no pasa nada Igualmente tenemos los poderes de super saiyan Nivel 2, que desbloqueamos Y a ver si empieza el famoso torneo Por el cual, pues, en cierto modo Vegetta luego vende su alma Para tener más poder Etcétera Y todo ello ya conlleva A la aparición de Majin Bu 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 Llámalo como quieras O Bu, sin más Es que depende del país Pues, siempre os digo que es una cosa diferente Vale, así que venga A la mañana siguiente Mira, mamá, qué guapo estoy Y bueno, me voy a clase Cuidado con los aviones Hasta luego Bueno, bueno Acabamos de conocer a Song Goten Eh, se llama Song Goten En todos los países Por favor, confirmármelo por el chat Vaya a ser que ahora Lo llamen en otro país Song Gotito No, Tinko Bueno, pues podemos buscar malhechores Que ya me contarás tú Que malhechores Van a hacer frente a Al héroe Parguelini Vale, entonces Se nos han desbloqueado aquí Algunas atalayas Que anteriormente no estamos No podemos abrir el mapa del mundo Así que directamente a la misión principal Sin más Es que lo de las atalayas esas Que hay por el mapa No No implican nada Al menos lo he visto así En dos vídeos Así que Ya directamente vamos a la misión principal Por cierto Pequeño inciso Y es que Al parecer Aquí tengo una cosa de Enciclopedia Que me han dado unos cuantos puntos Ahí estamos Ya está Medalla D Listo Que si no me va a salir un marcador A la derecha constantemente Me pone nervioso Vámonos Al lío chicos Directamente A la misión principal Que hoy vamos Se llama Son Goten Vale, sí En España es Son Goten Pero es por el hecho De que sea Son de Hijo Doy por hecho Si ya Ya eso Depende de Es que Es que mira que Podría haber hecho una traducción global Para todos Es que a mí me da igual Como lo llames Pero llámalo así En todos los países Que luego no quede Si es que hasta dentro de España ¿Sabes? Es decir Bueno, en catalán como tal Va a cambiar Pero el Kamehameha La onda vital Y la madre que lo trajo al mundo Bueno, hemos llegado ¿Cómo irán las cosas por la ciudad? Se pregunta Gohan Son Gohan Son Goanda Escucho policía, eh Ahí está Videl Madre mía la musiquilla, eh Esta musiquilla Este es el copyright Es decir, este Directo no lo cobro, chicos Vamos, eso me gusta Se llama Songota Ah, vale, perfecto Son es el apellido Ah, de Son De Son Goku, ¿no? Son es el apellido Efectivamente, sí, sí Vale, gracias Y que ya no sea Ya sea por Son De, de, de Ya es que No tengo ni idea Ya me vuelvo loco Yo en mi cabeza Siempre es Son Goku Eh, Son Goanda Es que Son Goanda Es que Son Goanda Eh, Son Goten Toma, toma ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Nuestro queridísimo Gohan Super Saiyan nivel 2 Se ha convertido en este Parguela ¿Desde cuándo? ¿Qué ha pasado ahí? Está flipando Está flipando, Videl ¿Desde cuándo? Pues ya está Yo solo quiero luchar Quiero, quiero pegar golpes Déjame pegar golpes Aunque sea personas normales ¿Desde cuándo? ¿Puedes ir a ir a la policía? ¿Videores? Si, se queda aquí Es bien Estoy listo Es que te muestra Por favor Es por favor Es lo que es Es muy fuerte ¿Oye? ¿Qué? ¿Eso es un trato E? ¿Como es un trato Sí Bueno 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 Si Son Gohan Se salve ¿Ajú por la libertad? ¿Y bien? Así Es que Si No No antes La vía. Un disfraz perfecto, ¿no? Un disfraz perfecto, ¿no? Ya está, la ha pillado. Videl la ha pillado. Tampoco era muy difícil, ¿eh? No es que sea aquí el hombre más oculto de la historia. Aquí es cuando Videl le dice, por favor, enséñame a volar y esas cosas. Así que... ¿No? No. 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 que por que no hablo chicos, no, cuando hay a lo mejor cinemática intento estar callado para que la escuchéis aunque sea por las voces no va a entender en japonés la mayor parte de la gente, ahora me dice yo es que te entiendo japonés perfecto pues me alegro, pero por lo general no es el caso vale un segundo ya me deja jugar, perfecto estamos madre mía volando con el guerrero parguera vale, entonces hay dos objetivos principales parece ser efectivamente, y misiones secundarias por favor vale, mira, sabes que voy a hacer las principales y a tomar por sal diré, Vegetta en serio si, si, es que es decir, no ha habido ni una misión secundaria que yo diga, y he estado mirando los trofeos y no hace falta hacer ninguna misión secundaria así que personalmente ahí se quedan es que la misión secundaria, es decir he visto juegos donde las misión secundarias eran divertidas y he visto juegos donde las misión secundarias eran el truño del año y en este juego concretamente las misiones secundarias no he visto más que una que me haya gustado una, de unas 20, 30 que habré hecho así que sinceramente pasando y vamos a la misión principal me dice la gente, si, si, vamos y Vegetta a tomar por saco las secundarias es que ya, por fin por fin, gracias, gracias nada, se acabó las secundarias adiós, muy buena y ahora, ya ves estoy mirando el otro día los trofeos y digo, a ver si para el platino necesita la secundaria no necesita la secundaria ya las haré si me apetece si me sale del testículo izquierdo pero vamos que espero que hayan despedido al que hizo las secundarias pero ya mismo porque son las peores misiones que he visto en años en videojuegos, eh venga, vamos a la misión principal ahí estamos como bestias pardas me cago en la leche ¿er? ese es, ese persona es, ya sabes es la leche ¿por qué está aquí? ¿qué haces? ¿es que? ¿es que... si... ¿es que? ¡es que! ¡me, es que! ¡es que! ¿es que? ¿es que? ¿es que? ¿es que? ¿es que? muchas cosas y Hay muchas cosas, y por favor, por favor, que sea un enemigo de verdad. Bueno, ¿es un enemigo de verdad? Por lo tanto, ¿qué haces aquí? Ah, así fue. Lo que está pasando ahora, parece que está bien. Así es. Eso me ayuda. No, 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 no. Bien, este enemigo de verdad, Great Siaman, que sea un enemigo de verdad. ¡Pero que sea un enemigo de verdad! ¡Pero que sea un enemigo de verdad! ¡Pero que sea un enemigo de verdad! ¿Qué? La ubicación está marcada en el mapa, perfecto. Venga, 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 venga. Pargelini en acción a Chish y ahí se transforma. Vale. Marchando. Al mapa de este de Goku, a casa de Son Goku. Ya está, ya está. Hoy vamos directamente al grano. Hicimos suficiente y ahora lo vamos a gozar. Tú sabes, mi niño, lo vamos a gozar. Venga. A darle leña al mono. A ver. Eh... Me gustas, Vegetta. Gracias. Eh... Sí. Oye, por cierto. Venga, a esos me gusta, eh. Se agradece. No avisa Youtube. Nada, Youtube yo siempre os he dicho que destaca más aquello que funciona más en tu canal. Si, por ejemplo, en los primeros días la gente ha apoyado mucho la serie, destaca cuando haces un directo de Dragon Ball. Si ve que en Karmaland poseamos 200.000 personas, pues cuando haga Karmaland lo destaco y cuando haga Dragon Ball no. Independientemente de que haya ido mejor, ¿sabes? Pero hace el baremo. Venga. No quiero ir aquí. Concretamente me gustaría ir a este sitio. Perfecto. Venga. A toda leche. Es que hasta las atalayas estas las voy a dejar hoy. Y vamos directamente a lo que nos interesa, a lo que queremos. A lo que la gente quiere gozar. Ya tú sabes, mi niño. Ya tú sabes, mi amor. Ya tú sabes, dueño de mi corazón. Vámonos. Vale, llegamos aquí. Y estamos. Por fin tenemos combate. Ya iba siendo hora, macho. Por fin tenemos combate. Por fin tenemos combate. Pues mira, ha salido hace poco nuevo mapa en PC. Y no descarto hacer algún directito de PUBG. Ahora ya no. Porque justamente, pues mira, nos ha pillado... Madre mía, qué parguela, por dios. Qué parguela. En qué momento se convierte en un parguela. Es que no lo entenderé en la vida. Es que no lo entenderé en la vida. Es que da igual que sea fuerte. Si es que da igual que sea fuerte. Si con esas pintas que me traes... Claro, normal. Si hasta yo mismo me pegaría a mí mismo. Vale. Me transformo en Super Saiyan 2. Vale. Y esto para apuntar a varios. Uno... Dos... Y tres. Venga. Enchufamos a los tres. Y ahora... Perfecto. Y a por él. Y uno menos. Al máximo. DIOS. Y... Pa' tu casa. Pero por si acaso... Esperad. Que os enlazo a los dos. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está cochinillo? Pues nada, pa' ese solo. Vamos. Y ahora sí. Que las comes todas. Y la gordísima. Y por si acaso... No. Ya está. Apañado. A otra cosa, mariposa. Por fin un combatito. Bueno, una donación de 20 euros. Muchas gracias... A... AOC. Hola Vegetta. Siempre quise saludarte. Así que hoy es el día. Saludos desde Francia. Eh... Saludos desde Francia. Soy testigo desde los 500.000 con el especial Minecraft. Y siempre te seguiré. Muchas gracias. AOC. Un fuerte abrazo. Gracias por la donación. También al nuevo miembro. Christopher. Espinosa. 23. Y a Zamoreta. 31. Gracias de corazón. Chicos, continuamos. Venga, que estamos cerquita de los 20.000 me gusta. Que hoy, aunque seamos poquitos, vamos a apoyar este último directo antes de que me vaya a las Maldivas. Igual me pilla el coronavirus ese y no me volvéis a ver en la vida. Así que dejad ahí un buen like. Aunque sea por el último directo para yo saber que el próximo día queréis que cuando vuelva de Maldivas acabemos este juegazo. Que considero que así lo haremos. Porque tiene muchísimo contenido, sin duda. Y hemos sido cumplido todo lo que... Lo que había. Si, si, estamos jugando hoy con el One Parguera. ¿Es tornudo? Bueno, es que está... A mi Lanz me gusta da igual la forma. La prefiero rubia, pues os a pedir. ¿Por qué sí? OYES. Y así lo haremos. ¿Qué es lo que te gusta? ¡Maldivas! Si, no, no te gusta otra vez muchas cosas que tenemos. ¿Qué es eso? ¿Por qué, cuando nos dañen, que se hagan un lugar en la lata de Maldivas? Si, no. ¿Por qué se Hzen ojo con la planta? ¿Vamos a hacer un lugar en la natura de Maldivas? ¿Vos servidores, tu interesa? ¡Sí, por supuesto! ah y tomó y más más tarde no a testo son de este minuto siria sólo mata con doté y esto poco irán bueno subimos de nivel nivel 60 ya estamos en niveles más interesantes sin duda y un segundito porque lo que va a hacer va a ser ver si tenemos alguna nueva característica que doy por hecho que efectivamente podemos comprar esto cambia mea nivel 3 cambia mea nivel 3 Versailles nivel 2 vale perfecto y mejoramos al máximo o al menos los niveles que nos dejan a nuestro queridísimo Gohan no tan querido ahora porque ahora es parque Gohan pero bueno igualmente se le quiere se le tiene cierto espérate que igual tenemos aquí algo nuevo efectivamente aumento de moral que bienvenida sea con esto y un bizcocho hablamos con 8 donde vamos a la misión principal que estaría en West City West City for me my friend vamos Vegetta me dicen por aquí muchas gracias vamos esos ánimos y vamos a la siguiente zona que podemos que podemos que podemos al chatito taritotero y nos vamos directos uy va la taza de café tened cuidado con las tazas de café que a veces son pequeñas ligadiñas cuando menos te la esperas zasca cafecito venga a ver Vegetta mi amor te amo Vegetta gracias vas a pillarme como que voy a pillar voy a pillar es decir llevo en este juego sin pillar de Radic y ni aun asi pillamos una vez si venga venga pasamos quiero simplemente que acabe esta fase y empecemos ya con Buu con todo lo que viene siendo lo bueno lo bueno espera que le voy a decir a uno de los dioses de Karmaland mil gracias de verdad que uno de los dioses de Karmaland justamente me han estado preparando unas misiones que vereis estos dias en los videos que tengo adelantados solo os puedo decir auuuuuuuuuuuu vayas a flipar en colores ay Aplausos No, 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 no... No, 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 no... Toma, increíble, espectacular, dice, que cambiazo... Es que decir, sigue siendo igual de pargueras, si es que por qué lo hicieron así... Toma, BZ... Mientras Gohan estaba tranquilo, Vegeta seguía ahí la de que típico constancia constante... Por eso me gustaba a Vegeta... Toma, Goku... Goku habla desde el más allá... Y quiere participar... No, no, no... Bueno, bien, 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 bien... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no Nietazo panes Venga, a ver que hoy, hoy se supone que viene Lo bueno, eh, es decir, o eso espero al menos Fuerte abrazo también por aquí A Zamoreta31 Salúdame a mi amigo y a mí Soy Joel, ah, Joel Zamora Un fuerte abrazo, y a Edward Ramírez De República Dominicana Y también un nuevo miembro Saúl Barrera, en lo que va cargando Os voy saludando Enviando abrazotes, chavalotes Denle me gusta, siempre os digo una cosa Es decir, luego no me digáis Apoyad, apoyad Si apoyáis yo cumplo, si no Otra cosa mariposa Esto es Bueno, bueno, se me acumulan las secundarias El día más divertido será cuando las haga A tomar por saco las secundarias Busca un tomate Busca un pez, ahora quiero un mineral Ahora quiero prepararme un té Quiero prepararme un té, Super Saiyan nivel 2 Que ha salvado a todo el mundo, a todo el planeta Y a todo el universo, quiero prepararme un té ¿Podrías ir a por un té? Hay unas cositas, unas setas Unas setas de una cueva Que hay dos humanos que no te dejan pasar Y no les pegas un puñetazo que les revienta la cara Porque dice Hay un humano ahí, pobrecillo Venga hombre ya Venga hombre ya Las misiones secundarias O sea, metan por donde ellos saben Es decir, ya me cansé de las secundarias Que no pueden ser más castaño Me dices que las hacen bien Pero es que no Es que no Es que lo siento mucho Pero es que no las han hecho bien A ver si me carga esto Que igual, espérate tú Me da un miedo Cada vez que Ahora Vamos Eso es lo que vino de las secundarias Goku volverá por un día Pues Vamos a decirlo ¿Qué pasa? Uy Ya está la hija de Krilin ¿Qué pasa? Si chicos Hoy va a haber directo de Karmalan Por la noche Por la noche tendremos un directo de Karmalan Que en principio Estará Luzu conmigo Y os contaré Algunos secretos De lo que he grabado Para estos días Si estáis en el directo de esta noche Os enteraréis de cosas Muy suculentas Mira, 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 mira Pero qué pelazo tiene Krilin Hijo mío Pues nada No se irá aquí Aquí de recadero Ahora Ay, señor mío Lo que os digo Lo que os digo Esto es Es tener paciencia Han querido meter aquí un relleno Pero que alucinas Venga Nos vamos directos a la atalaya Ya está Todo esto Para que empiece ya el torneito Que yo quiero El gran torneo Donde viejas glorias Se juntarán Y comenzará el gran combate De hecho ahí al fondo Fijaos ahora que está cargando esto Se puede medio apreciar un poquito La Kim tal vez nos enfrentemos hoy Fuerte abrazo a José Manuel Gámez Varillas Nuevo miembro Y también a The King ¿Vale? ¿Ya habrá crecido Dende? Efectivamente Pero que alto estás Dende Hijo Has pegado el estirón El traje solo le gusta a Gohan Debe decir Vale Apañado queda Seguro que me va a saber mucho Que papá regrese Que también me imagino A Chichi Diciendo Mi marido viene Un día Y no es que venga un día Para verme a mí Sino que viene un día Para pegarse de leches Te cagaste Yo soy la mujer de Goku Y diría Según viene Siéntate un momento cariño Siéntate Me estás diciendo Que puede venir un día solo Y va a ser Para meterte una paliza Con un compañero En vez de estar conmigo Con tu mujer Que me has dejado viuda Dos veces Dos veces Me has dejado viuda Que es que Eso Soy la primera mujer del universo Donde la dejan viuda dos veces El mismo hombre Porque dice Dos hombres diferentes El mismo hombre Siéntate aquí Siéntate aquí Goku ¿Eh? Y disfruta conmigo Y hazme feliz ¿Sabes? Porque me cago en la leche Nos vamos a ver una película Nos vamos al cine Que deja mirarte de palos Perfecto Entramos Si Si Ah...あの... O母... B... 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 Y ahora sí, hijo mío, te puedes pegar de leche, es que por dinero sí. B... Ahora sí, ahora sí, así sí, Gohan, así ya pareces una bestia parda, un tifón, un fuente de agua. Y... ¡Toma! ¡Toma! ¡Y ahora flipa! Ahora Gohan dice, ¿cómo? ¿Tan pequeño y así? Madre mía, ahora sí, estos ya son combatitos más guapos. ¡Dios! Pa, 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 pa. A ver, no quiero pegar niños pequeños, pero es que... Me obliga el juego, ¿eh, hermanito? Me obliga el juego, que sepas que no... Me voy a reventar igual. Perfecto. Uy, chaval, qué guapo. Escucha, ese combate está molando, ¿eh? Detrás, ¿vale? Perfecto. No. La leche que se me ha movido. No, 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 no. Uf, me tomó mal. Ahora. Perfecto. Ahí me has enchufado, ¿eh? Vamos. De parte de papá. ¡Toma! Y a tu casa. Lo siento, hermanito. Ha sido un placer. Un millón de experiencia. Madre mía. Subimos de nivel. Claro que subimos de nivel. Es una locura. Estaba. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ni-chan, pero no. ¡Muy bien! Hoy... ¿Por qué? Pues muy bien Ya sabe volar Así de fácil, ¿eh? ¿Se imagináis que guapo sería poder volar cuando tú quisieras? ¿Qué? 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 Qué? ¿Qué? 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 ¿Puedes mar three? ¿Cuál? ¿Cuál? Mr. Satan Jeje Chiquiú oscuta Hero no o de masi Rashi zó Zensekai no Satan fan no shokun Obatos Satan Si 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 había una secundaria Y había varias secundarias Ya las haremos Olvida de las secundarias Secundarias y los tomates Ya he tenido suficiente Les he dado 30 oportunidades A las secundarias A la cual mas mala Lo guapo es la historia principal Pa gozarlo nene Gohuuu 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 Ha-ha-ha-ha-ha. Se tra最後, ya se algo mudaron. Pero ¿estás bien? G-Gicu… Goté. …Són君… -Gicu…! C-Gicu ¡Gicu! ¡Estepilmente! ¡H eh eh eh! ¿He? ¿Qué es el gore? ¡Gote, es mi padre! ¡Ahhh! Si, si se ha dicho, es el niño que tal... ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué es el gore? ¿Qué es el gore? ¿El gore? ¡Goten! ¡Bien, ¿verdad? ¡Ya! ¡24 horas de viaje! Como mola verlos a todos juntos, esta como super guay, ah si navide en el muro, es verdad, es verdad chicos, se me ha olvidado El copyright, ya, 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 el copy me ha saltado ya, desde hace, este, este, este directo ya os digo yo que no está ni monetizado ni nada Y esperate que lo puedo dejar subido, así que gozad, aquellos que estéis aquí gozadlo todo lo que podáis Porque esto no, el copy vegeta, ya, 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 ya no va a haber monetización el copy, si, 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 esto ya, esto estamos Estamos en las últimas, me da igual, lo importante es que lo gocemos todos juntos y listo Hasta, si no os preocupéis, lo más mínimo Si para lo que, uuuh, si voten Eh, no puedo volar Eh, tío, que yo quiero volar Vale, vamos a ir por partes, comunidad, muro de comunidad Vamos a asignar a Videl En el emblema Y lo voy a asignar, pues de momento, este aquí Pues que a Videl, la única que tendría así contacto sería en todo caso con Ay, señor, con Gohan A priori Así que la ponemos aquí, que nos suba un poquito y listo Venga, continuamos En cuanto al personaje, voy a ver Uy, perdón, le he dado donde no es En cuanto al personaje, atrás, atrás Voy a ver si Goten Podemos Hacer alguna cosilla de mejora Uff, uff, está muy pelado, eh Goten, hijo, no tiene nada, no tiene nada curioso Madre mía, Goten, veo si es que es como si hubieses empezado a vivir ahora, chaval Vale, yo quiero ir a la misión principal y listo Está aquí Uff, chaval, si es que salto mucho, eh ¿Dónde estás, Trunks? Aquí estás ¿Qué pasa, fiera? Somos amigos para siempre Best friend forever Bueno, como dos niños aquí en el mercado Y con una fuerza tremenda Ahora, tú imagínate un niño de estos Como le dices, tú imagínate que de pequeño te encuentras a Al Goten este, en la guardería O es que claro, te revienta la vida Eh, habla con Trunks ¿De dónde está Trunks? Aquí estás Qué tontería, fijaos como me han hecho Cambiar la situación para esto Vale, y ahora qué Y ahora que otra vez volvamos a buscar a Trunks Ay, como le gusta el tonterito Que quiero reventar caras Esto es lo que quiero No, no, no No, Yori, no te preocupes Venga A ver, ahora sí que sí Volvemos, Trunks, ¿qué pasa? Aquí está mamá ¡Mamá! Ah, sí, ya basado en los 20.000 me gusta Muchas gracias por los likes Dice Vegetta, te voy a tirar el vídeo por el copy Ya ves, no os preocupéis De perdidos al mar Ahora sí, tengo que eliminar el vídeo Que sepáis que es por ese motivo No es por otra cosa Que lo máximo que yo creo que va a pasar Que se desmonetice y ya está Tampoco pasa nada Venga, estamos listos Podemos continuar Y venimos aquí Empieza el torneo mundial Ahora sí que sí Mientras tanto, Son Goku y los demás Fueron al estadio para la ronda de selección Aquí es cuando hacen así Un pequeño golpecito y ya está Decían, uy, la máquina igual está estropeada Tampoco pasa nada ¡Mira! Y así empezó el proceso de selección para el torneo mundial. Gracias a su fuerza sobrehumana, Son Gohan y los demás consiguieron clasificarse en el torneo sin problemas. ¿Qué? ¿Quién es este misterioso individuo? Uhhh, ¿y esa M en la cabeza? Vaya, vaya Que si se quien es, que estoy en plan, uy, argumentando un poco, narrando un poco la historia Me dice alguno Vegetta, y si te pide si quien es Krilin por qué participa en estas cosas, es decir, un puñetazo de Vegetta, si se pone serio Vegetta Le atraviesa por ejemplo el pecho y le atraviesa el corazón Es decir, Krilin, ¿qué haces? Aquí es cuando Piccolo sabe quién es, Shin, por así decirlo, y dice hasta aquí No, no lucho Si no me equivoco fue así Ya me acuerdo hace años, eh, pero... Exacto, lo abandonaba ¿Ah? Ah, ¿Ano Kiken te... ¿Tatacaba nae desca? Sí, sí 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 ¡Déjame! ¡No te lo digas! ¡No te lo digas! ¡No te lo digas! ¡No te lo digas! En el tercer partido, Veedel se peleó a Spopovic. Veedel se peleó a Spopovic. Veedel se peleó a Spopovic. Pero se lo digas como una de las otras cosas. Veedel se peleó a Spopovic. ¡No te lo digas! ¡No te lo digas! ¡No te lo digas! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo volver a ser un super saiyajista de los super saiyajos? ¿Qué? ¿Puedo volver a ser un super saiyajista? ¡BOMMER! ¡Energy! 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 ¿Qué es? Wow, la hemi de mamadísimos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hasta, hasta! No no la he sido de la fiesta de la Fiesta, no lo haré, ¡Eso es! ¡No tienes que estar en este mundo en este mundo! ¡Vamos! ¡Made mía el copyright! ¡Made mía! ¡Ton, tun, tun! Toda la música me está saltando ahí. Esto no hay quien se libre. ¡Está bien! Si te recuperas de la Fiesta, yo también iré. Probablemente la Fiesta también iré. ¡Made mía! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 bueno cien, no, un millón cuatrocientos cincuenta mil no, catorce millones, pero bueno, 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 que experiencia tiene eso, es que digo no puede ser que sea el número, igual estoy equivocado eh, cuanta experiencia pero bueno vamos que si subimos de niveles a ver, a ver, que se me ha quedado esto cuidado, vale tenemos que entrar en la dame, pues, un momentito un momentito, un momentito, un momentito, my friend que aquí seguro que hay doscientas mil cosas nuevas si no me equivoco, a ver esto por aquí, para empezar Goku está esquivado, Goku está mamadísimo muy bueno, Goku muy mío, Goku que muero, si tiene un frío ahora mismo que flipáis en colores vale, tengo aquí un entrenamiento para hacer que tampoco lo veo cien por cien importante vale, ahora mismo que lo haré más adelante ¿sabes? pero ahora que estamos con la historia en directo vale, y faltaría este bueno, escúchame escúchame que estemos a Goku casi al completito, eh espectacular ahora nos vamos aquí asignamos este y ya no hay más así que bueno, pues listo en cuanto a Vegeta bueno, primero Son Goan Son Goan llámalo como quieras nada nuevo nada nuevo nada nuevo nada nuevo atrás y faltaría Vegeta a Vegeta y tenemos esto perfecto tenemos esto perfecto tenemos otros dos entrenamientos por hacer pero bueno al menos mejoramos lo que tenemos activo actualmente y ya para estos combates para estos combates perfecto todo esto es gracias a que conseguí orbes fuera de cámara que fijaos que aunque gaste orbes si he tenido ciento y pico mil orbes que es una locura que es un locurote de orbes y ya está vale me gusta sí en cuanto al grupo voy a ver si puedo jugar con Vegeta que me gusta no se puede cambiar pues nada no lo puedo modificar chicos nos vamos directamente a este lugar venga entramos o no ¿qué ha pasado? oh que susto oh que susto oh que susto madre mía del amor hermoso ay señor venga hemos entrado ¿dónde? no ¿dónde? si no la ya aquí Es decir, ustedes son el final de aquí, ¡eh he 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 he! No, no creo que no hay nada de eso. ¿Quién lo haría? Aquí vamos a ir con un poco de bien. Bueno, pues lo haría. ¡Vamos! 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 Solo con el trouve para poder guerra una sola. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!ена fuera con una sola sola. ¡Vamos! 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 ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Adiós, muy buenas! ¡Adiós, muy buenas! ¡Súper Saiyan! ¡Vale! ¡Ahí te lo comas! ¡Uy! ¡Se lo ha esquivado! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Vaya, por Dios! ¡Adiós, te voy a reventar la cabeza igual! ¡Vale! ¡Bueno, pues al parecer igual me la revienta él! ¡Escúchame! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Prin se come una de estas! ¡Ojo macho! ¡Me la pilla! ¡Me la caza al vuelo! ¡Vamos! ¡No, otra vez! ¡No le puedo hacer ese ataque porque justo... ¡Vale! ¡Se está cargando! ¡Se lo come de lleno! ¡Escivamos bien! ¡Perfecto! Primer combate nivelado después de mucho tiempo Me gusta Me gusta, me gusta Estos combates son los que de verdad Dan un boost de Rimi Que alucinas Vale, aquí vamos Y ahora Pa' tu casa Uff, me hubiese gustado una S Pero si que es verdad que nos ha metido dos bolas o tres Que no he podido esquivar Vale, chicos Siguiente fase Cerquita de los 30.000 me gusta Venga, que se puede Chicos, es el último directo antes de irme Dadle ahí un poquito de cariño Que se agradece muchísimo Que no se diga Estamos con 29.000 me gusta Tengo las manos frías Oye, con vuestro permiso ¿Os importa que vaya un momento a coger una... Una manta o algo, macho? Es que me estoy quedando helado No sé qué pasa aquí Dame un segundo, eh Vale, veis a ver Ahora ¿Qué pasa? ¿Veis? 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 Estoy congelando, macho Hace un frío Tengo la calefacción Pero está estropeada Vale Ya puedo continuar Ahora contra Goku ¡Que no se diga! Vamos Uuuh, esquivamos Perfecto Super Saiyan Vamos Vamos Goku hijo mío Atrás Venga Batida gorda ¿Qué? ¿Cómo? ¿Es cosa mía o...? No le he hecho nada Ahí me ha destrozado Oye estos combates están siendo muy guapos Lo digo en serio Me están gustando ¿Me acerco? Perfecto ¿A quién lo absorbe hijo de su tía? A por él No A ver si me absorbes esta Toma Vamos Absorbe, absorbe Absorbe ¿En serio se cura de esta...? Vale, vale Nos olvidamos Nos olvidamos Nos olvidamos Acabo de descubrir que... Es decir, da igual que el ataque que le haga de... Solo estos ataques le hacen daño Vale, aprendí la lección Esto es como... La mismísima serie, ¿sabes? En plan... Es como macho Madre mía Pues ataques normales, ha dicho Si es lo que quieres Es lo que tienes Vale... Vale... Se alimenta de la luz ese monstruo Bueno, de la energía será, ¿no? Más que de la luz Igual la luz, ¿eh? No lo sé, no lo sé ¡Ahí va! Pero me gusta muchísimo Que... Que tengas que aprender A luchar durante el combate Lo veo una pasada, ¿sabes? En plan... Ojalá más así ¡Qué! Bueno, 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 bueno Y eso, y eso Eh... Bueno, bueno La reventada que me acaba Madre mía ¡Del amor hermoso! Me estás costando, ¿eh? Asqueroso Me estás costando ¿Esquivamos? No, esquivamos Pero sí esquivamos Vamos No, otra vez no está, ¿eh? Cuidado Después de hacer esta Eh... Creo que empieza a atacar así Una cosa muy extraña Que me ha hecho antes Vale, vale Tú tira todo lo que quieras Tú tira todo lo que quieras Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto No me quiero ni acercar Ya cuando acabe Me avisa Ahora Ahora Vamos Hay que observar Los movimientos del contrincante Para saber Cuál va a ser Nuestro siguiente movimiento Muchas veces es mejor Jugar con inteligencia A jugar con fuerza Vale Vale Acepto A por ti Las últimas leches Que se comen Y a su casa Chavales Vamos Eso me gusta Una S Nos hemos llevado ¡Wow! Muy bien merecida ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Paparapá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Paparapá! 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 ¡Papá! ¡Paparapá! 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 Te lo comes enterito Machotito Y por si acaso Oh Vale Perfecto, ahora Genial Detrás Buenísima Hijo de su tía Detrás No Buah Ahí me han cazado varias muy buenas Vale Y Vamos a por él Desde aquí Energía Y Kamehame Vámonos Y una S que nos llevamos Subimos de nivel Como cracks que somos Uy, esa boca Esa boca Hijo de su tía 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 Y una Comunica Hijo de su tía Hijo de su tía Hijo de su tía No, 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 no! ¿Eh? ¿Ahí es ahí, ¿no? ¡Ch-ちょっと! ¿Aquí que ustedes no coincide? ¡Pupe! ¡Pupe, papá y te los trajo mal! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Goooo! ¡Ya ho! ¿Qué es lo que pasa? ¿Huh? No te preocupes. Quiero hacer que hora de terminar con esto... ...y te gusta que perdonan tus golpes. Por eso... ...muy a la música. Bambiri... ...o qué bien descubrimos. Muchas gracias a Nacho Lamas por la donación. Continuamos... Así que no voy a la recuperación... ...¡Majin Booga! ¿Qué? ¿Cómo cómo? Aquí es cuando Vegetta sucumbe, o bueno, eso hace creer. No, 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 no. Encontré que... ¡Hemos visto! ¡Hemos visto! ¡Jun! ¡Ah! ¡Hahaha! ¡Has visto, chaval! ¡Haaaaa! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no Ahí te lo comas Vamos, perfecto Uh, que buena esquivada, se ha esquivado genial, eh Estoy orgulloso, Vegetta Vale, perfecto Vamos Pero si le he dado yo también Pues toma, a esa te la comes No, no se la ha comido, que bien Estoy mamadísimo Vamos, Vegetta vs Goku Bueno, bueno Si, venga Lo he esquivado, lo he esquivado, que te cagas Lo he esquivado, bueno la que me acaba de hacer aquí niño Detrás No, 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 eh, me re Ostras, Pedrillo Vale Uff Se ha quedado, se ha quedado Se ha quedado destrozadísimo, pero no Se ha quedado como si nada Dos Subidón de energía, quiere estar al máximo No Vale Y se la vuelve a esquivar Y se esquiva las dos Bueno, 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 bueno Venga, yo también me las he esquivado Tontito Disculpame, Vegetta, pero es que vamos Me la esquivo Que la comes Uuuh, que combate, chaval Bueno, sin Gorilla, sin Gorilla No Vale Vale Perfecto, ya sabemos su sistema de ataque Vale, ahora Genial Me dejará hacer la Vámonos Vámonos Está parado No, tío Justo se la vuelve a esquivar Cometí esta, hijo Vamos 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 Y mientras estás ahí Uff He tenido suerte al final Ahí quieto está Ahora se la comió enterita Y por si acaso Llévate esta de gratis No Uah, chaval Que bien De película Ha sido Eso ha sido de película, niño Bueno, bueno, bueno Que combate, niño Que combate Por fin Por fin Un oponente A nuestra altura Se va a quedar super exhausto Ahora mismo Vale Y ahora Vámonos Vamos Vamos Vegetta Dios Que forma de acabar Chaval Más épica Si señor Wow Que final Que final Una S Claro que si Y nos la merecemos Bueno, 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 bueno Que locurote ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que va a saltar por las canciones, básicamente Y si no va a saltar, en cuanto se quede resubido, va a saltar Mientras tanto, Babidi decidió proteger Todo daño... vale ¡Suscríbete al canal! 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 Si pensé que no hay un gran gran goma de tu cabeza ni poder, no hay un gran goma de maldita. ¡Cachín! ¿Qué? ¿Que vamos a hacer con este Dabra? Bueno, bueno, bueno. El demonio de la destrucción, el monstruo Buu. Majin Buu. Majin Buu. ¡Toma! ¡Toma! ¡Es devastante! ¡MO Yazin Buu! ¡M astonishing! ¡Masin Buu! ¡B,爆 field triplicado! Muy fuerte castig народ. No puedo creerlo. 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 No puedo creerlo.